Buenos días. No dormiste, ¿verdad? Mi hermano, estaba en manos de una mujer que le hizo mucho mal durante años. ¿Cómo no pude ver esto? Ella se fue, pero dejó cada pizca de su maldad en esta mansión. Tienes razón. Es como si estuviéramos en medio de una pesadilla. Todo lo que desconocíamos por lo que hemos pasado, pero aún así estamos juntos en esto. Anoche, pensé en el día en que compré esta mansión. Si alguien hubiera venido y hubiera contado todas las muertes, traiciones, secretos y crímenes que ocurrieron en este lugar, nunca lo hubiera creído. Estas paredes que veía como un hogar, ahora me parece como si fueran hielo. tú, Yusuf y mi hermano, son los únicos que calientan esta casa. Estos días pasarán. Los recuerdos que nos perturban se volverán amarillos como las fotografías de un álbum. que así sea. Firat está llamando. Sí, hola, Firat. Seher, si tienes tiempo, tenemos que vernos urgentemente. ¿Puedes venir a la estación? ¿Qué pasa, Firat? Espero que no sea malo. Es grave. Será mejor que nos veamos en persona. Está bien, voy ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo Firat? Quiere que lo vaya a ver a la estación. Dijo que es un asunto serio. Está bien, vamos ahora. ¡Murió! ¡Malicita muerta! ¡Murió! 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 ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Señor, sí ya! ¡Cálmese, señor! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! Quédate. Él te necesita cerca. Está bien, pero avísame si necesitas algo. No quiero preocuparme por ti. El chofer te llevará. ¿Qué podrá hacer este asunto? ¿Qué podrá hacer este asunto? ¡No quiero nada de ella! ¡Señor ciudad, tranquilícese! ¡Este perfume también se tiene que ir! ¡Cálmese, señor! ¡Señor, ya! ¡Cálmese! En serio, murió, murió. Hermano, cálmate. Estoy aquí. Tranquilo. Cálmate, hermano. Ven, siéntate. Se lo merecía. ¡Ella lo hizo! ¡Se lo merecía! ¡Ella lo hizo! ¡Se lo merecía! ¡Ella lo hizo! ¡Lo hizo! ¿Quién se lo merecía? ¿De quién hablas? Se lo merecía. Se lo merecía, Yaman. Se lo merecía. Señor, si ya. Recibió su merecido, porque ella sembró las semillas del mal. Se lo merecía, Yaman. Igbal también cayó como Kebser. Igbal también cayó como Kebser. Cayó como Kebser. Cayó. Se lo merecía. Se lo merecía. Está bien. Se lo merecía. Hermano, cálmate. Cálmate, hermano. Señor Yaman. Necesito hablar con usted sobre algo. Está bien. Después de que se duerma, mi hermano. Tranquilo. Tranquilízate. Hermano. Tranquilo. Todo va a estar bien. Ahora acuéstate. Descansa, hermano.